¡No se han manchado! ¡Vamos, Ángel! ¡Tú puedes, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Ángel, tú puedes! ¡Tú puedes, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Ángel! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! Gracias.